Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo la continuación de los duelos que tuve contra JJ Para el primer duelo deberán de ir a su canal, el link lo encontrarán en la descripción del video Aquí veremos el segundo duelo y si se llega a dar el caso, el tercero también Pero bueno, por mi parte, eso sería todo, los dejo con estos duelos, bye! Segundo y tercer duelo son míos Bueno, si es que hay un tercero, claro Pues, 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 a ver cómo nos va, pues, a ver A ver Ahora el duelo Se me hace que sí voy a empezar a grabar en canales diferentes de los audios, porque no mames Sí, te recomiendo mucho hacer eso Así no tienes problemas de... ¿Pero eso lo haces con un programa? Uno lo estoy grabando con el mismo OBS, o sea, lo mismo con el que estoy grabando el video ¿Con el mismo OBS? Mi pila, mi pila, mi pila, mi pila, mi pila, no te apagues, no te apagues, no te apagues, no se apagó, huevo Uh, hubiera sido... victoria por... Este vato Daquinis, ¿quieres ir a la segura, eh? Claro, perro No, ya, ya perdí un chingo, no Ya está bien que me quiera divertir, pero no mames Pero te deseas que lo mates, huevo, te lo permito ¿Tú qué serás? Realize, me imagino A la madre Ah, dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener tan mala suerte? Qué bueno, huey, qué bueno, te lo mereces ¿A quién le ganaste? A War Machine Ajá, y a Yami Ah, sin modo, le ganaste a Yami Ah, este vato mamón, huey ¿Así vamos a jugar, cojete? Así es, así es Ya vi que me colocaste, puto Saca, saca tu redrive y sale O culeas Tú dale, tú dale Tú pégale, pega duro ¿Mande? Tú pégale duro Ya está, ya dijiste Ahí te voy, güey, ahí te voy ¿Tienes curivos en la mano? Algo así Pinche vato, güey Tú pégale Ya sabes que tengo boca abajo, así que no te preocupes Tú tranquilo ¿Cómo? Tú tranquilo, ya sabes que tengo boca abajo No, no sé, güey, no tengo Mindscan, tengo Restart ¿Tienes Restart? ¿Mande? ¿Tienes Restart? Sí, pero puedo checar Sí, Electron Metal ¿Qué lo checa no? Ya, ya Puro pedo, güey, si tengo Mindscan Ya vi tú, exclusa Verga, güey, no sé qué traerme Está cabrón, está cabrón ¿Un querubín? ¿Quiere decir que ya tienes un daquín en la mano? ¿Por qué sí, no? ¿Mande? Si trajiste un querubín, ¿quiere decir que ya tienes un daquín? ¿Tienes un daquín en la mano? ¿No? No, soy psíquico, pero... Hola, puto Ahí te voy Obvious y es obvious Oh, bueno, pues... Pégale Bien, 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 bien Ahora recibe a este, güey, también, por favor Si me activas el espíritu, güey Eres cuándale, no eres culo, güey Eres bien vergas Pégale con todo Ah, este vato Pégale con todo Todos, güey Fuck Fuck Ya, ríndete, güey Ah, Dios mío, a ver Inténtalo, ándale Inténtalo Vamos a darle con todo ¿Qué se siente que puedan ver tus cartas? Bien curero, ¿verdad? Sí Qué bueno que ya lo van a nerfear Vamos a darle un buen Yugi putazo Lo que le van a dar ¿Es justo o...? O mal por Konami Es justo No decirle nada, güey Pinche Konami putazo Bueno, güey Jugaste muy bien Pero todavía tienes chance Todavía tienes chance Ni modo Vamos a tomar esto No, ya, allí fue GG GG el puro Está bien, güey, está bien Ya no puedo ver tus cartas Ya Tienes una ventajota No sé qué hacer ¿Qué hago, güey? ¿Qué me recomiendas? Suicidio Suicidio Convoca de Kini Tú sabes qué quieres ¿Qué quiero, güey? Tú sabes qué quieres No sé, güey No sé, güey Dakini, dakini ahorita No aplica, güey A ver, tienes un ritual Una dakini Y un querubín en la mano Ya, ándale Ahora sí tienes que sacar a huevo A tu este Ya uso mi controlador Y ya mamás Chep Nada más la voy a poner en defensa ¿Mande? Por si las moscas Se ponen defensa Nah, no tengo controlador, güey Tienes una oportunidad Uy, uy Uy Si me ganas Eres puto Ah, chingada Madre, güey El beacon saber Se me olvidó Ese vato Ahora sí, bito down Ay, güey, están mamaditos Mamaditos Uy Pero con este Llévatelo, güey Todo tuyo ¿Tienes curivo? Ah, no, no Es el ritual Es el ritual No sé, güey No te puedo decir Es el diablo Voy a checar tu cementerio primero Híjole ¿Ritual o no? ¿Ritual o no? No sé, güey Es que Idaten es el amor de mi vida, güey La necesito Tú dale Ah, puta madre Se me acaba el tiempo, güey ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejas? Ritual Salvamos a salvarla, güey Porque la amo Uy Uy, mira sus puntos de vida, eh Sí, yo ya estoy ahí, ahí, eh Ahorita saco mi gino Toma y ya mamaste Tengo un querubín En el graveyard Así que está bien Ok, Dakini Claro Ya tienes pues tus Ya tienes monstruos en el campo, güey ¿Por qué tú serías Dakini Si no tienes monstruos en el campo? Así es Pues te sorprenderías ¿Cuántos en leyenda Usan a Dakini Sin monstruos en el campo, eh? Ah, pues leyenda, güey Aquí estás hablando de De Dios JJ Y no sabes que tengo una boca abajo Me vale madre si tienes un controlador, güey De hecho, quiero que tengas uno Me conviene que tengas uno Está bien, está bien No me aguito, güey, todavía Supongo que tienes otro ritual ¿Eh? Supongo que tienes otro ritual No Y es Estoy seguro que tienes otra Dakini Por lo menos Verga, güey Le hice al revés ¿Qué? Estoy seguro que tienes otro ritual Bueno, otra Dakini por lo menos, sí Y el querubín Puta madre A ver Es que no sé que tengas, güey Me da miedo Tienes algo, Jete, güey Lo siento, ya vi A ver Uy Uy Ah, Dios mío Si es una puta pared Me cago, güey Ah, es un muro Es un muro, güey De hecho, si fuera pared Bueno, no, sí Te podrías hacer 300 de daño Pero ya con un muro, ya no Con la pared se iban a cero, güey Pero, pues, para eso era el controlador ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Verde Que verde No, lo peor es que hice mis play con el controlador mío Lo debo haber puesto nada más ¿Ande? Hice mis play con el controlador mío Lo debo haber puesto nada más ¡A huevo! ¡A huevo!